para coctelería manejamos lo que es el bacardí maestro que es un ron que ha sido previamente añejado hasta un año y luego se saca de los barriles se mezcla se crea la mezcla de lo que es el ron y se vuelve a los barriles eso no es un ron con toques florales en un ron ligero no es un ron suave espectacular para hacer mojitos aquí en clima tropical mojitos daiquiri piña colada y cualquier tipo de mezcla bacardí siempre se ha conocido en costa rica por el carta range verdad que son el ron blanco y oro que tenemos manejamos acá desde hace años entonces cabe en el público costarricense tener algo un poco por encima verdad una una línea más premium verdad y esta es esta esta línea true age como la llamamos nosotros su verdadero añejamiento por ejemplo yo el blanco 50 mililitros 11 y media 11 y tres cuartos por ahí va puede ser un vasito de un shot de que tengamos en casa con eso me dimos un vaso full de hielo agua mineral y limón eso con el maestro con el 8 años un vaso corto full hielo vacar de 8 años un toque de mineral o un toque de coca o un toque alguna soda pero un toquecito nada más el 10 años me lo tomaría solo un buen bloque de hielo y el reserva limitada que es un ron especial que nosotros diseñamos y trajimos también para este mercado como si fuese un buen coñac una copa coñac ambientado